No más de dos minutos tardó un solitario delincuente en robar cerca de 100 millones de pesos desde esta sucursal del Banco Security, ubicada en Vitacura a la altura del 3.700. A rostro descubierto, el sujeto llegó pasada a las 9 de la mañana, cuando apenas habían tres clientes en la sucursal. Tras intimidar al guardia, se produjo un forcejeo que terminó con el delincuente arrebatándole su arma de servicio. Luego intimidó a la jefa del local y se dirigió hasta la bóveda para concretar el atraco. En una bolsa, el delincuente depositó al millonario Botín y salió caminando tranquilamente por Vitacura. Iba vestido con beige y boina gris, y eso fue todo lo que yo pude apreciar. Creo que tuvo contacto con otra persona. Yo cuando estaba pasando el carnet del cajero, sentí un disparo, disparó dentro del banco. Y le quitó el arma de fuego al cajero. Intimida con el arma de fuego al personal y logra acceder al interior del banco haciendo una sustracción cercana entre 80 y 100 millones de pesos. Hay antecedentes que podría haber estado acompañado, pero la persona o las personas que lo acompañaban se habrían mantenido fuera de la sucursal. Es un modo de operación excepcional hasta este momento, de lo que a nosotros nos ha tocado ver. Las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria están siendo periciadas, mientras que Carabineros y la Fiscalía ya trabajan en un retrato hablado del solitario delincuente. ¡Gracias!